Ah, sí, parece que sí presentó su renuncia, la subsecretaria, o se la solicitó la nueva secretaria. No sé si le dieron otras opciones. Lo que sí me informaron es que ya se nombró al nuevo subsecretario de Economía. Entra Raquel Buenrostro, del SAT, a la Secretaría de Economía y ella quiere llevar a cabo cambios y se le tiene confianza para que decida libremente. Es que hay que estar renovando. Acuérdense que este es un proceso de transformación. ¿Y queremos avanzar? Ya no. Estamos en condiciones de mantener la misma política neoliberal, pero no es en contra de ninguna persona. Es que la gente votó por un cambio. La política económica neoliberal fue un desastre. Nada más benefició a una minoría que tenía secuestrado al gobierno. Y por eso los cambios. Y no es una tarea fácil. Pero hay que arrancar de raíz al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Esta es una transformación. Entonces que se comprenda que ya no es más de lo mismo. Y no es nada personal.